El peatón y dice así, iba a pasar, seguramente ya había pasado antes y pasará muchas veces más, a menos que el gobierno de la alcaldía se decidan a proteger al eslabón más débil y abandonado del universo del transporte, los peatones. El 5 de noviembre pasado, Cristian Mesa, trabajador de Lido, casado y con dos hijos, caminaba por una calle de Bogotá cuando un motociclista invadió abusivamente el andén y puso en riesgo a quienes por allí transitaban. Mesa protestó. El piloto, prevalido del poder artanero que otorgan los motores, descabalgó, sacó un destornillador y le propinó varias heridas mortales. Los andenes bogotanos están atestados de ciclistas, ciclomotoristas, repitenderos, patinadores y motos que hacen temblar a los indefensos ciudadanos. Y hay del que proteste, porque puede correr la suerte de mesa. Desde que la alcaldía decidió convertir a Bogotá en la capital de la bicicleta, los pedalistas reclaman abundantes y supuestos derechos, exhiben poco civismo y en la práctica no acatan ninguna obligación. Se gastan millonadas de dineros públicos, perdón, en ciclovías, pero se permite a los ciclistas que ocupen los espacios ajenos. Los pasos de peatones sagrados en otros países son aquí una invitación a cazarlos, a los peatones. Estupendo aparato es la bicicleta. Promueve el ejercicio, respeta el medio ambiente y hay modelos para todos los bolsillos. Pero el zapato es más empleado como medio de locomoción urbano y sin embargo nadie lo protege. ¿Cuántas veces los atemorizados ciudadanos de a pie nos apartamos para evitar que nos arrolle un velocípedo que prefirió la acera a la bicicleta, a la ciclovía, perdón? Antes yo me quejaba por estos filibosteros, pero dejé hacerlo desde que un sujeto se bajó de su cicla machete en mano para preguntarme intimidantemente qué era la joda. Nunca vi que decomisaron una bicicleta o multaron una moto por movilizarse en el andén. Tampoco recuerdo campañas contra la ocupación de aceras ni a favor de los derechos del caminante. En cambio, cada vez hay más quejas por el maltrato a los peatones. Solo que los invasores ya no solo amenazan con sus ruedas e insultan al que protesta. Hemos pasado directamente a la fase del peatonicidio. Con todo, las estadísticas oficiales prueban que es más peligroso viajar en moto que en cualquier otro recurso. El año pasado murieron accidentes de tránsito 7.200 colombianos, de ellos 60%, 4.362 eran motociclistas, 20%, 1.454 viandantes, 11,7%, 851 ocupaban otro tipo de vehículos y 2.3, 167 ciclistas. También la cifra de peatones que mueren atropillados es escandalosa. Cuatro diarios, cuatro peatones diarios, 28 semanales, 120 al mes. Culpables, carros, ciclas, buses o más probablemente motos, pues según el gobierno, el 39% de las víctimas fatales lo son por causas asociadas a una motocicleta. No es de extrañar, pues, que de 16 millones de vehículos que circulan por el país, 10 millones correspondan a este tipo de automotores. Las motos se han convertido en el transporte preferido de los colombianos. Atiborran calles de avenidas, vuelan por carreteras y autopistas y trepidan por las trochas campesinas donde han desplazado burros, mulas y caballos. Gracias a planes de crédito insuperables, están al alcance de cualquier economía familiar y confían una libertad de desplazamiento barato que contrasta con casi todas las demás opciones. Además, son versátiles y su combustible resulta más económico que el de los carros. Pero deja efectos lamentables a causa de la inexistencia, perdón, a causa de la inexistente educación vial de muchos de sus usuarios y usuarios de automóviles. Por eso, entre 2020 y 2021 subió un 48% el número de víctimas mortales de esta máquina inventada en Estados Unidos hace poco más de 150 años, hace 155. Buscando mejores recaudos y frenos de evasión, el gobierno acaba de rebajar sensiblemente el SOAT, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, a millones de vehículos, entre ellos las motos de bajo cilindraje. Supongo que se trata de una medida inteligente desde el punto de vista fiscal y un alivio ante las protestas de quienes utilizan este medio. Pero es también una decisión peligrosa que promueve el uso de la moto y por lógica fomentará los accidentes. Hacen falta educación y controles, por lo que una publicación bogotana contagiada por la jerga burocrática describe como fórmulas que reduzcan la siniestralidad, para lo cual buscarán que el beneficio aplique a quien no incurre en accidentalidad. Eso es escrito por un periodista, perdón. Si yo fuera propietario de una motocicleta, supongo que estaría muy contento con la reducción del SOAT y si estuviera pensando en comprar una, quizás daría el paso. Pero soy peatón, como Cristian Mesa, y tiemblo más que ayer al recorrer la jungla de las aceras colombianas, escenario de huecos, basuras, atracadores, bicicletas que imponen su poder sobre los indefensos paseantes y motos que consideran el andén como un buen atajo. Tengo una segunda nota muy breve que se llama el árbitro guerrillero a propósito del espíritu futbolero que prevalece. Descubro una curiosa anécdota en el reciente, recomendable y memorioso libro de León Valencia, perdón, de León Valencia Budelo, La izquierda al poder en Colombia. Es el título del libro. En alguna andanza proselitista Valencia, que fue guerrillero y luego politólogo y gestor de paz, recibió el honor de pitar la final de un torneo regional de fútbol. Con ánimo de cooperar, aceptó el silbato, pero una decisión suya provocó controversia y un jugador le emprendió a golpes contra él. Como el Tite Sogarrás, León salió bueno para las trompas, como el Tite. Y terminaron el jugador en la enfermería y el árbitro León Valencia detenido por lesiones personales. Moraleja, a veces es más peligroso el fútbol que la guerrilla. Esta es mi columna. ¡Muy buena! ¡Excelente! ¿Qué es esta sorpresa? Yo tendré que mostrar la camiseta que llevo, que es una camiseta también de enmascarados, pero qué sorpresa la que me dan. Bueno, pues para que veas que aquí estamos saludando tu libro, La noche que humillaron a mi padre, que es un episodio muy divertido del que ahorita nos comentarás sobre la vez que fuiste a Lucha Libre con tu papá. Lanzaste el libro el martes en el gimnasio moderno con un espectáculo muy divertido en el cual había un enmascarado que resultó siendo, lo supimos al final, Gustavo Gómez. No, 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 esa vaina fue para morirse de la risa, armaron una especie de... Manuela Cabrales, por favor. Sofía Cabrales, nieta de aquí del suscrito autor, de este autor que está ahí, y el enmascarado que era en realidad el qué, el hijastro de Blue Demon, es que era. El sobrino político. El sobrino político de Blue Demon, y al final hubo un gran combate entre el autor y... ¿Cómo se pronuncia? Y perdió la máscara Blue Demon, y supimos que era Gustavo Gómez. ¿Cómo se pronuncia ese Demon? Porque yo le oigo a los medicanos decir Demon. En México le dicen Demon, y en este programa le decimos Demon, obviamente, para que no lo escriban de las orejas. Pero lo escriben D-A-M-O-N. O sea, sí, 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 creo, creo, creo. Porque mi larga relación con la familia Demon, que es decir, es de ya de tres generaciones, me muestra que siempre he escrito Demon. Daniel Sanperutina se puso la máscara encima de las gafas. Eso no sé ni hacer, es verdad, pero si es de Santa Fe, sí vale. Si es de Santa Fe, sí vale. Sí. Bueno, pues yo llevo la máscara de misterio, así se llama el luchador que originalmente viste esto. La conseguimos ayer en Homestead, Florida, una población que queda un poquito menos de una hora de Miami, al sur de Miami, en donde hay muchísimos mexicanos. Entonces, ayer se estaban preparando para ver el partido de fútbol de México-Argentina cuando llegamos a preguntar por la máscara y por fortuna la encontramos. Ya que muy querido Daniel Coronel le metió viaje y todo a la máscara para poder hacer el homenaje al libro que acaba de lanzar. Gracias, Daniel. Ya te había mandado el libro antes, él estaba muy comprometido, la verdad. No podía decir que no. Y debo decir que Gustavo Gómez, que además es un gran actor, usó una máscara que yo le encargué a Diego Carvajal, nuestro querido mariscal técnico aquí de los Danieles y socio de los Danieles, y me la trajo desde México, de modo que es una máscara auténtica de Demon o Demon, que es la que usó Gustavo. No, realmente, para decirlo muy brevemente y no tomar más minutos, se hizo la representación en el antiguo teatro del gimnasio moderno, que es la biblioteca. Y yo tengo que decir que desde los cuatro, desde los cinco años, que fue la primera vez yo estudié 13 años en ese colegio y lo quiero mucho, 13 años, a los cinco años me presenté por primera y única vez en esa época haciendo el papel de la pobre viejecita en una obra que se montó sobre las poemas de Pombo. Me disfrazaba mi mamá con ropa de mi bisabuela que vivía y allá fui vestida la pobre viejecita. Pasaron 73 años antes de que volvieran y esta vez ya iba en plan de pelea con la familia Demon, eso fue lo que pasó. Fue muy divertido, les agradecí mucho a todos y yo no sé si vendería libros o no, pero la pasamos de verdad muy sabroso y muy divertido. Y muchas gracias por este homenaje a la lucha libre. Mi máscara, mi máscara me la mandó, me la mandó Daniel Sanbero Espina, pero yo creo que tiene como un tono feminista. O sea, yo creo que esta es una máscara de lucha libre. ¿No te parece, Dani? Pero se te ve súper bien, Anita. Se te ve muy bien, Anita. ¿Puedes girar un poquito? ¿Puedes girar un poquito? ¡Ay, mira! ¡Qué maravilla! Pues están reclutando mujeres que hagan la lucha libre en Colombia, en México las hay muchas, y siempre parece que las penalistas son las favoritas. No sé si no pelear todo el tiempo, siempre en los combates. Bueno, pues así quedamos entonces. Gracias por este homenaje al libro La Noche, que humillaron a mi padre. Les recomiendo que lo lean, aunque no lo compren. Qué pena, digo una cosa, Dani. Aquí dice Rodrigo Garcés, estoy siguiendo esta transmisión ahorita mismo en YouTube, ahorita me paso a Facebook. Habla de la famosa máscara contra pelo. En este caso sería máscara contra calva, pero que no deja de ser en todo caso pertinente para el momento. Yo aclaro que no la perdí en una pelea contra ninguno enmascarado, sin una pelea con la vida. El exceso de testosterona, ustedes lo saben los calvos, trae estos problemas, pero muchas detajas. Yo creo que ya les he contado esto que dice Fernán Martínez, que hay dos tipos de calvicie. La que es en la frente, que él dice que es de pensar, y la que es en la coronilla, que él dice que es de ser amante. Y entonces le pregunté una vez, y cuando es completa, me dijo, es de pensar que es de ser amante. Yo me la voy a quitar porque me siento con una burca. Pero que, pero con mi vida, Daniel Sanfer. Sí, gracias, gracias. Te ve muy bien, Anita. De todos modos, tu guapera no se ve ante la máscara. Perfecto, gracias. 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 Gracias.